Luis, ¿cómo estás? ¿Contento? Muy bien. La verdad que sí. Siento como si fuera mi cumpleaños. La verdad, yo te tengo que decir, a mí me emociona mucho que estés en Cobra Kai, pero quiero saber cómo te sentiste vos llegando a esta serie tan famosa de Netflix. Pues mira, realmente fue un momento inesperado. Cuando recibo esa llamada, pues básicamente puede sonar a cliché, pero pues no lo podía creer. Porque fue un trabajo muy valioso de mi agente en Estados Unidos. Este, pues básicamente con el pichi, o sea, el pichó, me pichó a mí para el personaje. Creo que se habían hecho como bastantes castings y pues dijeron que al final de cuentas que querían que fuera yo. Así que bueno, fue un proceso espectacular porque pues mándame, mándame, mándame las escenas para, para hacer la prueba, para hacer la audición. Y no, no, ya, ya eres tú. Estás seleccionado. Estás, está, básicamente estás seleccionado. Y, y bueno, pues me sentí como agradecido por un lado y, y mega afortunado de, 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 de empezar a participar en un proyecto que, que esté en el conciente colectivo de generaciones de, de desde los ochenta hasta la, hasta la actualidad. Y, y pues ahorita, pues aquí metido y viendo todo lo que está sucediendo y me parece, me parece muy interesante todos los comentarios y las críticas de la gente. Y, y, y está, y está, pues a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar el momento, básicamente. Y, como decías recién, la verdad que Cobra Kai es una historia que ya tiene años, Karate Kid, ahora Cobra Kai. ¿Cómo conocías la serie? ¿La habías visto? ¿Cómo fue llegar a una serie que ya estaba con una historia desarrollada? Claro, pues mira, conocía básicamente, eh, lo que más sí había profundizado era, era en Karate Kid. Uh-huh. Eh, pues crecí, crecí de alguna manera con, con, pues con la historia, ¿no? Y, y pues estuvo, estuvo muy interesante y a luego que me, que me, que me, que me dieron esta noticia, pues me adentré en el mundo Cobra Kai, los Dojo, eh, todo, todo, lo que envuelve esta historia y, y es interesante cómo permea siempre la, la, la filosofía, este, de ese escritor en los 80 y esa, y esa manera de cómo ver la vida y, 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 y que también tiene de algunos aspectos, pues es bastante educativo, ¿no? Bueno, eh, entonces, este, pues me adentré en el mundo, pues para ver que, básicamente qué sucedía y me doy cuenta de que, pues era un personaje que desde el inicio de la primera temporada ya estaba establecido y se había hablado, este, de este padre ausente, este padre que abandonó una familia y, pues fue muy, fue muy, fue un gran agasajo para entrar en este, en este universo, eh, Cobra Kai. Y, bueno, recién decías que Cobra Kai tiene, eh, una filosofía muy importante, pero tu personaje va por un costado un poco más raro, por así decirlo. Sí, totalmente. Eh, ¿cómo fue trabajar esa psicología y ese costado de un personaje, teniendo en cuenta que venís de personajes tal vez un poco más tranquilos como el quien mató a Sara, que tu personaje es como el, el que apacigua todo? Ajá, el que mantiene la templanza y la calma. Tal cual. Este, con mentalidad de abogado, ¿no? Tal cual. Eh, pues, todo estaba en el guión, básicamente, en, en los capítulos que salió las escenas estaban muy, 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 muy bien escritas, eh, con una estructura dramática aristotélica de introducción, punto culminante o clímax y, y, y desenlace. Cada, cada, cada escena tenía como un propósito dentro de este micro universo y, y de alguna manera, pues, era como bastante claro y transparente poder, poder, poder deducir lo que existe ahí y emplearlo en cuerpo y emplearlo en, en, en sentimiento y, y saber que le, que, que, en qué línea está el personaje y lo defino de alguna manera, este, en, está en el borde del bien y del mal, básicamente, como todos, como todo ser humano, pensamientos positivos, pensamientos negativos, este, sentimientos de ira, de frustración. Eh, 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 se sabe que hizo daño en algún momento, sobre todo, eh, eh, pues, en sus negocios ilícitos, que no se dice, no está claro cuál es realmente, y me parece muy interesante que se quede como la interpretación, ¿no? Claro. Eh, de, del público. Es un saludo, es el carro se olvida como una cerveza, es porque hay una cerveza, hijel. El Cobra Kai ahora tiene más estudios que nunca antes. Eso significa que necesitaremos más sensaciones. Yo creo que mucho más grande que solo el valor. Todo es para ser mejor después del turno, solo está acabando por el éxito. También tu personaje tiene esto del padre ausente Cómo fue también ir por ese lado Trabajar con un chico Que viene arrastrando desde temporadas Ese costado de decir Mi papá me abandonó Por más que sea ficticio, ¿no? Pues mira, es muy interesante Porque dentro de la historia Yo nunca supe que dejé un hijo Yo nunca supe que tuve que salir huyendo Por X o Y razón Tuve que salir huyendo de una familia En este caso, pues Con todo un núcleo muy latino Esposa y suegra en la misma casa Me imagino la presión Y todo ese peso que debería tener En este caso, Héctor Álvarez El personaje Héctor Salazar, perdón Héctor Salazar Pues para mantener una familia Con un deseo realmente de ser padre Y pues sus acciones Sus malas decisiones Que seguramente era para De alguna manera obrar bien ¿No? Pero pues el camino fue el incorrecto Pues lo obligaron a huir Y nunca se entera de que dejó De que dejó a su esposa embarazada ¿No? Entonces eso es increíble Porque ves a los dos personajes Enfrentándose Y uno como espectador sabe Que el hijo sabe que él es su padre Y él se abre básicamente Con su hijo Sin saber que es su hijo Y le encuentra su propia historia Desde su realidad Entonces ahí Ahí también Pues como que digo Me compadezco un poco también de él ¿Sentís que le faltó Construir algo más? Más allá de la relación Con su hijo Que no sabe En todo lo que se mostró De tu personaje ¿Sentís que le faltó Construir algo más? No, fíjate que no Fíjate que no La verdad que no Siento que lo que está Está con un propósito Dentro de la historia Y soy un ingrediente Más Para contar esta realidad ¿No? De que viven Que viven muchos padres Sobre todo Sobre todo Pues la gente que cruza la frontera Hacia los Estados Unidos Este Y gente que tiene que abandonar A su familia Por necesidades propias Y en países Pues latinoamericanos Básicamente también sucede Sucede muchísimo Para un porvenir Por egoísmo O por O por descuido Básicamente O sea Hay muchísimas razones En cuanto a eso Y creo que redondea De alguna manera Pues ese Esa 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 situación Familial Con la figura paterna O padres que tienen hijos regados Y ni tan siquiera se entero Silver está dividiendo y conquistando Si esto continúa Todo lo que hemos peleado No será incluso memoria I need you to see Which of my students Are ready to take The next step Dead Oh no You really won't stop Oh no 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 Oh no